¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nueva cuenta a Un Minuto, un Libro, y nuestra charla semanal, en este caso, en la parte de la historia, hoy vamos a revisar el el renacimiento, ¿No? Del medievo al renacimiento, el hombre como como centro, y vamos a continuar esta vez en formato de de video, pero también ya en un formato de de podcast, en el cual va a poder encontrar en en Spotify, de Un Minuto, un Libro, en YouTube, y en algunas cuentas como Twitter, TikTok, Facebook, ahí nos pueden encontrar. Siempre estamos ahí con con estos temas y esperando que nos digan ustedes qué temas quieren tocar. Bueno, como habíamos visto la semana pasada, que nos quedamos con la Edad Media, el renacimiento en este caso es una etapa que nos causa mucho interés, sobre todo porque pensamos que es una etapa llena de arte, llena de cultura, y inmediatamente asociamos renacimiento a Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci, a toda esta cuestión de 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 las pinturas y esculturas, pero el renacimiento es algo que va más allá de de ello, es muchísimo más amplio y es muchísimo más rico. Es toda una etapa que va a a transitar y de un con unos pasos lentos y luego empieza una aceleración entre los descubrimientos, los inventos, la forma de ver el mundo, el el desplazamiento de de Dios, el el la puesta en escena del hombre como como centro. Entonces el el renacimiento va a tener varios anuncios antes de de llegar y va a estar en varias partes del mundo de maneras diferentes. En América se va a dar de una forma, ¿No? En en Europa, en la misma Europa se va a dar en diferentes formas en Italia, en en lo que son los reinos alemanes, en Francia, España, en fin, y va a ir transitando y va a ir heredando nuevas formas también de de ver el mundo. Muchas de ellas con las cuales contamos en la actualidad. Entonces el renacimiento como tal es una etapa que va más allá de del arte. Entonces para nosotros es es sabido es sabido que existe una correspondencia entre lo que pasa en la altura de la vida espiritual y el fondo de la vida material de las sociedades y eso es exactamente lo que sucede en el renacimiento. Las fuerzas humanas se desprendieron de su centro o su fondo espiritual y pasaron a la superficie. Así la pintura, la escultura, la arquitectura fueron las primeras en manifestarse. Eso hace que nosotros siempre veamos en este caso a el arte como la parte más digamos que más se nos viene a la mente cuando cuando vemos esto. Entonces aquí vemos a adiós muy enojado con quemando la torre de Babel porque quieren llegar hacia él, ¿no? El renacimiento tuvo tuvo una filosofía bastante interesante atrás de ella que fue el humanismo. El humanismo es esto de poner al hombre en este caso en el centro. Lo habíamos visto ya en la obra de Dante, lo habíamos visto en la obra de Petrarca. Entonces el hombre poco a poco va dándose cuenta que entre más él pueda ver el mundo más allá de los dioses, pues obviamente pues va a tener más responsabilidad y por lo tanto va a obtener un margen de libertad mayor. Si tomamos las palabras del filósofo exencialista ruso Nicolás Berdiev de de 1874, él pensaba que el renacimiento estaba basada sobre el humanismo y que éste descubrió las fuerzas creadoras del hombre, no como ser espiritual, sino como ser natural. Pero el hombre natural arrancado del hombre espiritual, es decir, sin Dios, pues no posee fuentes inagotables para para su creación. Obviamente esto hizo que el renacimiento fuera una una simple extensión de del medioevo, pero a un nivel muchísimo más elevado. No, no es como comúnmente se cree y se divulga es de que fue una ruptura con la edad media. No, porque eso sería pensar que hay que tirar por la borda lo que se había hecho en mil años atrás. Afirmar ello es una versión muy muy errónea cuando no interesaba lo que hoy se llama el pensamiento anticristiano o mejor aún anticatólico. La edad media y sobre todo, si nosotros leemos en el libro este de Carl Prisinga del Otoño de la Edad Media, que sería, digamos, la baja edad media, había preparado el florecer del primer renacimiento en el que el catolicismo no solamente conducía al hombre al cielo, sino que exaltaba la belleza y la gloria sobre la tierra. En ese sentido, el hombre se ponía, obviamente volvía terrenal, volvía a los dioses terrenal y lo ponía en otro lado. Es decir, la espiritualidad está en el cielo, la terrenalidad está aquí en el suelo. Y entonces esa base va a ser muy importante porque lo vamos a ver en el arte, ¿no? Donde los, si bien hay motivos religiosos, obviamente el hombre es el que resalta, sus formas, sus figuras, como el hombre de Vitruvio, aquí que vemos este de Leonardo, ahí muy contento. Es tal, digamos, la innovación que va a tener el renacimiento, pero no como esta ruptura bruta, sino como continuidad, que incluso algunos papas lo apoyaron, lo apoyaron muy fuerte. Y nada más basta ver el Vaticano para ver cómo se manifiesta su fuerza, ¿no? Cualquier turista puede darse cuenta de ello. Entonces, no hay una contradicción como erróneamente y popularmente se ha afirmado entre que el renacimiento y la edad media son una ruptura, sino una continuidad. Y eso se ve sobre todo si viajamos a los pueblos mediterráneos y vemos el apego estético al culto que se tiene y que el renacimiento enaltece. Entonces, hay que ir a Florencia, a darse una vuelta por ahí, a, en este caso, Génova, en la Roma, y nos damos cuenta de ello, ¿no? Entonces, nosotros aquí, si vemos, obviamente, que hay una especie de búsqueda también hacia un nuevo horizonte de saberes. Entonces, pues, obviamente aquello ya lo habíamos visto un poco al final en la baja edad media, cuando el hombre va deslumbrando el renacimiento como una adquisición de saber científico, ¿no? Van a empezar a surgir una especie de razonamiento que va más allá de lo místico y la naturaleza empieza a sustituir a Dios, pero obviamente no se va a a producir de una manera obviamente fuerte, de una manera que que sea cuestionadora del mismo Dios, sino al contrario, lo integra, ¿no? Entonces, más bien es el renacimiento al integrar este pensamiento católico cristiano, es la secuela natural de la acumulación de de estos saberes que ha habido mil años, este razonamiento que ya lo veíamos, por ejemplo, si vemos la película de o leemos el libro de Humberto Eco, del nombre de la rosa, nos damos cuenta de cómo William de Básquetville, el protagonista de la historia, tiene una creencia muy fuerte en su Dios, pero eso él tiene muy bien entendido que esa es una creencia, es una fe, pero en la terrenalidad él la construye a partir del conocimiento empírico, que es la base después del conocimiento científico, es decir, comienza a experimentar, comienza a darse cuenta que se pueden hacer llegar a verdades a través de deducciones e inducciones, más allá de la mera creencia o en el dogma. Entonces, obviamente, esto va a traer conflictos, va a haber conflictos en este caso, en diferentes partes del clero, en las monarquías que están muy, muy apegadas, y esto va, lo vamos a ver reflejado en la continuidad de movimientos que se van a expresar después del Renacimiento y las herencias políticas ideológicas que va a haber. Entonces, podemos ver que hay dos corrientes que continuaron con el Renacimiento, más allá del periodo histórico que hablamos. Una, que decimos que es la línea legítima y fiel al espíritu renacentista, y la, esta, pues, no, no fue la que predominó al final del día, que es el barroco, y ve una ilegítima que fue en la que predominó con el, con el tiempo y la que se impuso, ¿no? Y es la ilustración. Entonces, cuando nosotros vemos a los, los historiadores, en esta especie de clasificación histórica de que hay momentos de luz, momentos de oscuridad, entonces, ponen a la Edad Media como este periodo de, de, de oscuridad, y luego el Renacimiento de la Luz, luego el barroco de oscuridad, luego, en este caso, a la ilustración como luz, es decir, vamos viendo cómo hay esta, esta alternancia entre estos momentos. ¿Qué es esta dialéctica? Se explica, pues, sí, en la continuidad, en el movimiento, en el progreso, en la idea del progreso, que incluso va a tener Vico, o que después van a tener los, los ilustrados. Una, una de las herencias que nos va a dejar el Renacimiento, que a la fecha lo podemos palpar, y que la ilustración va a ser su gran, su gran logro, digamos, su gran herencia, pues, va a ser el Estado. Entonces, el, el, el Estado es un invento político de la ilustración, se alza como una instancia neutra entre católicos y protestantes, reduciendo la religión a un uso privado. Esta idea del Estado es tan fuerte, nuclea en sí, tanto poder, que en la ilustración incluso algunas de las iglesias protestantes se identificaron con, con el Estado, basta ver lo que hizo Enrique, Enrique VII, o en este caso, algunos de los reyes franceses, que, que tenían muy bien entendido ello. Aunque los reyes franceses eran, eh, corte católico, los ingleses, aún así, respetaban también las instancias, eh, católicas. O sea, peleaban entre ellas, pero había un respeto, ¿no? A pesar de los, eh, miles de, de muertos que, que había entre, entre el pueblo. Entonces, la, las, eh, divisiones, por ejemplo, luterana, anglicana, y la calvinista, eh, se identificaron con el Estado y fundaron Estados. Entonces, los calvinistas fundaron prácticamente la ideología con la cual van a llegar los colonos ingleses a América y en los cuales se basa este poderío que hoy, hoy lo vemos reflejado en los Estados Unidos. Y esta idea se basa en algo tan simple como pensar, eh, el pensamiento calvinista de que Dios es espíritu, por lo tanto es rico en espíritu. El hombre es materia, por lo tanto debe ser materia. Entonces, cuando llegan, eh, los ingleses, los primeros colonos, estos, eh, eh, peregrinos llegan ahí a, a las costas del, de este norteamericano, pues obviamente ellos no se involucran con los indígenas, los exilian o los aniquilan, y ellos, eh, empiezan a trabajar en esta idea de que ellos deben de producir su propia riqueza, su propio trabajo, no depender del trabajo, eh, de, de, del otro. Y el pensamiento católico, eh, barroco va a predominar en este caso en, en el, en los conquistadores españoles, que van a llegar con la idea de mezclarse con los indígenas, eh, abusar de ellos, ponerlos a trabajar, y ellos prácticamente dejar de producir. Las consecuencias de ello, eh, lo vemos ahora, ¿no? Vemos a Estados Unidos, una potencia mundial en todos los sentidos, y Latinoamérica, eh, totalmente, eh, hundida en, en la pobreza y el, el subdesarrollo, y con una serie de creencias muy, muy arraigadas. Entonces, el renacimiento, si hablamos históricamente de, de, pues, podemos hablar de estas cuestiones que, que vimos, ¿no? Vimos la, la peste que vivimos en el cuadro de, de Brugel, vimos la, la peste que se llevó tanto a reyes como a campesinos, o sea, no, no respetaba como la muerte en sí misma, no respeta rangos, no respeta edades, no respeta absolutamente nada. Entonces, la peste fue, eh, es un rasgo característico de, de, de esta etapa, pero así como las obras de Miguel Ángel y, y Davinci, pues, también tuvo sus momentos. Pero, ¿cómo, cómo llegó la, la, el renacimiento? ¿Cómo llegó este espíritu a predominar? ¿Cómo se hizo una etapa que al, a la actualidad nos, nos hace ensoñarla? Y es uno de los motivos por los cuales vamos a los museos europeos cuando, cuando los visitamos. Entonces, el renacimiento comenzó en el sur, en, en Italia, y los pueblos mediterráneos, y asumió un humanismo creador, eh, que lo vimos básicamente en América se vio muy, muy reflejado esto, ¿no? Eh, en, en este caso, el, los, los alemanes, por ejemplo, eh, lo asumieron de una forma diferente, un, como la, eh, una rebelión entre el catolicismo y el protestantismo, de ahí surge la, la reforma, ¿no? Entonces, obviamente, cada, cada, cada región, cada etapa, cada época y cada población, sociedad, asumió el renacimiento de una manera completamente diferente. Entonces, el renacimiento como, como tal, eh, va a comenzar a, históricamente lo tenemos con esta caída de, de Constantinopla en mano de los turcos, en, en, en mil cuatrocientos cincuenta y tres, pero siempre hay que recordar esto, siempre hay, es muy importante pensar que la, eh, las etapas históricas solamente son referentes, ¿no? Porque obviamente hay procesos muchísimo antes y otros procesos muchísimos después, que son más bien etapas de transición, pero tenemos que comenzar por una fecha y tomamos estas fechas como referencia. Entonces, la caída de Constantinopla va a dar pie al fin de la Edad Media y al inicio de la Edad Moderna y obviamente con él viene el, el renacimiento. Entonces, eh, obviamente eh, esto, esto marca la, la transición y, pero también nos da una parte muy, muy importante. Entonces, si nosotros nos damos cuenta aquí, por ejemplo, en, en, en esta parte, nosotros nos damos cuenta que los, los turcos cierran lo que era la puerta del, del comercio, Constantinopla. Toman esto y obviamente dejan en Europa completamente aislado, o sea, queda aislado de poder comerciar con, con algún, con algún otro sociedad como la India, como la China, con África. Entonces, solamente los europeos al quedar atrapados, sobre todo los comerciantes de Nápoles, Roma, de Verena, de Génova, ¿no? Y obviamente ellos tienen que comenzar a buscar nuevas rutas de salida, es decir, cómo salir de ahí para buscar y volver a, a comerciar. Eso es, digamos, el gran, eh, uno de los grandes motores que va a tener el que surge el renacimiento, esta necesidad básicamente de innovar, eh, de innovar conocimiento, de innovar, eh, pragmáticamente, rutas, salidas, inventos para poder y restablecerse después del cierre de, de los, de los turcos. Entonces, obviamente esto, pues, es súper, súper interesante como, cómo va, 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 va a impulsar todos los, los cambios que vamos a, a tener. Entonces, nosotros vamos a, vamos a revisar aquí, cuando vemos a este hombre que se avienta un clavado, ¿no? Es un mártir y lo clasifica. Eh, vamos a tener diferentes características, en este caso, que hacen que el renacimiento sea una etapa muy, muy, eh, muy estudiada, en este caso, y a la fecha nos sigue teniendo todavía, eh, fascinados. Entonces, una de las características principales, eh, del, del renacimiento y su contexto histórico, pues, es esta, ¿no? La aparición de las monarquías absolutas y autoritarias, eh, obviamente, acompañadas del pensamiento de Maquiavelo, ¿no? De este acompañamiento al príncipe, pues, las, eh, las monarquías se van a poner muy fuertes, muy duras, y van a ir, en este caso, tomando el control, eh, quitándole el poder a los, a los papas, y asumiendo el control de ellos. Obviamente hay una negociación, hay una ruptura, ambos se necesitan, pero sí el poder terrenal, eh, comienza a tener más fuerza. Luego, obviamente, también están los descubrimientos geográficos y la ampliación de, del mundo conocido. ¿Por qué? Bueno, pues, porque obviamente, eh, se descubre América y se dan cuenta de que hay una necesidad de ir más, más allá, ¿no? Que sea más, más amplio el, el mundo. Imagínense la, la, la idea que nos dijeran a nosotros, por ejemplo, cosas que nosotros, no, no es que este trabajo entender, por ejemplo, que nos dijeran, bueno, eh, lamentamos decirles que sí, efectivamente, hay, hay extraterrestres, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con este, es una idea que va, va a permanecer poco a poco, la idea de que la tierra es redonda, los grandes descubrimientos, que hay un nuevo continente, en fin. Entonces, cuesta trabajo, tan cuesta trabajo que a la fecha, en, en, en estos años, eh, tenemos todavía gente que cree, eh, son los terraplanistas que creen que la tierra es, es plana, ¿no? Entonces, eh, también otra de las cosas que vamos a ver es que hay un, hay una serie de, de conflictos religiosos, ¿no? Eh, por tratar de conciliar la fe y la razón, obviamente, el protestantismo va a ser uno de estos momentos cumbres que vamos a, a encontrar, ¿no? Eh, obviamente, tratar de, eh, razonar, hacer un tipo de legislación, un tipo de, eh, elementos de corte legal y, y para conciliar la fe con la acción humana. Eh, obviamente, lo, lo veíamos, la, el conflicto entre el poder terrenal y el, y el papado, donde, si vamos a ver cómo ahí está, esta situación, ¿ah? Ahí vemos a estos muy simpáticos, a riéndose, y de, el casero del papa, ¿no? Y, obviamente, el, el conflicto, pues, va a ser, va a ser fuerte entre, entre los monarcas y el papado. También la, la burguesía, pues, obviamente, se va a desarrollar, vamos a tener una burguesía fuerte, veíamos la sesión anterior, cómo se crean los burgos, y cómo va a ir creciendo, y va a ir, en este caso, tomando el control de las ciudades del comercio, terminando con la etapa feudal. Y va a comenzar esta etapa del mecenazgo, donde vamos a tener a los mecenas, eh, de los artistas, ¿no? Para embellecer, crear, ampliar, dar una versión de lo que es la burguesía. Luego, también tenemos que aparece uno de los elementos que no nos gustan tanto, que, pero dependemos mucho de él, que es la banca, ¿no? Aparece la, la banca, aparecen los banqueros, lo podemos ver, eh, en el mercado de revenes, de, de, Césped, un poco cómo se maneja el asunto comercial. Vamos a ver cómo las riquezas se acumulan, sobre todo, en, en los, eh, mercaderes italianos, cómo van a tener muchísimo, muchísimo dinero a partir de, eh, las nuevas rutas comerciales, ¿no? Va a haber un florecimiento de, ellos mismos van a pagar por embellecer las ciudades, ¿no? Vamos a tener, eh, obviamente, obras, aquí vemos a Leonardo y la Mona Lisa. Entonces, el, el centro y, y, y el norte de Italia, pues, vamos a ver ciudades como Florencia, que es una de las ciudades más bellas de, del mundo, ¿no? Y, eh, pues, sí, como decíamos, también, el renacimiento es este momento de renacer, renacer, ¿de dónde? Del momento en que se piensa que, eh, hay un, hay una ruptura, ahí sí, muy notoria, entre los, eh, digamos, las culturas antiguas y un pensamiento occidental basado en el cristianismo. Entonces, obviamente, se, eh, tratan de recuperar los valores de las grecolatinos de, de los griegos y, y romanos. Entonces, eh, va a haber una diferenciación, así como lo hicieron los, los griegos, entre lo que eran los dioses y lo que era la, la filosofía, igual sucede acá. Hay un, una especie de antropocentrismo, el hombre como centro, eh, orden de armonía, hay un, un nivel de alfabetización que comienza a notarse, una necesidad de que la gente acceda a la, a la cultura. Y, eh, el humanismo, esta situación donde vemos a la doctrina humanista tomando el, el control, es decir, vamos, nosotros somos los que vamos a, a determinar nuestro destino, no, no los dioses. Los dioses son figuras, en este caso, que nos acompañan, pero el hombre es el que se, eh, destina a sí mismo. Entonces, el renacimiento también hay que tenerlo como este gran impulso a la innovación científica. Entonces, los descubrimientos y los inventos que vamos a ver en el renacimiento van, eh, en este caso a revolucionar, eh, bastante fuerte el pensamiento, sobre todo, por ejemplo, lo que, lo que decíamos, ¿no? Esta cuestión de ampliar el mundo, o sea, uno, uno quisiera ponerse a pensar que, que, cuál fue el tipo de pensamiento de los europeos al darse cuenta de que esta creencia que llevaba más de dos mil años, entre ellos, de que la tierra era plana, y, de que, de que había otro, otro mundo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, aquí, a, a Magallanes, dándole la vuelta al mundo. Entonces, nosotros aquí nos podemos pensar un tipo que se sube a un barco, que dice, voy a ir a conocer, ¿no? Voy a ir a explorar, es como el gran explorador, no sabía dónde iba, no había cartas de navegación, no había nada, él se lanza y explora, ¿no? Entonces, él va a estar ahí, también tenemos a Sebastián Elcano, que le da la vuelta aquí a, a África, ¿no? A Vasco de Gama, también, a Bartolomé Díaz, ¿no? Eh, Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Pedro Álvarez Cabral, bueno, Colón, se diga, pero todos estos que se lanzaron, ¿no? Dijeron, vamos, vamos a ver, le perdemos el miedo, y no lanzamos. A mí el que, el que siempre me va a sorprender muchísimo va a ser este viaje de Magallanes, ¿no? Este que le da la vuelta, la vuelta al mundo, realmente es impresionante lo que, lo que hizo él, ¿no? Entonces, esta idea también de los descubrimientos y de que la Tierra ya no es plana, sino que la Tierra es redonda, bueno, también veniremos a estos científicos renacentistas que son Kepler y Copérnico. Entonces, por un lado, Copérnico, en la revolución de las esferas celestes, inicia esta idea, la palabra revolución, es esto, es la ida de un lugar de un punto, regresar al otro, ¿no? Entonces, esto está hablando, esto es una revolución, una vuelta. Entonces, el Copérnico, pues, decía que las, eran las órbitas circulares, Kepler dice, no, son elípticas, y hacen toda una teoría, y lo más interesante es que pone, ¿no? La Tierra no es el, no es el centro, ¿no? La Tierra no es el centro, el Sol es el centro, y la Tierra, como la vemos aquí, es la que gira alrededor, en este caso, del Sol. Entonces, se destruye otro gran mito que fortalece el pensamiento empírico-científico. Y, si bien estos lo dicen, va a llegar Galileo que inventa el telescopio, y con el telescopio, pues, obviamente vamos a poder comprobar que, efectivamente, hay este movimiento, este movimiento de traslación, de rotación, que hay primeros planetas, y, obviamente, que, pues, somos muchísimo más que ser, obtener como a Dios, como centro, sino que hay muchísimo más cosas que pueden ser ese mismo centro. También tenemos a Guillermo Harvey, o William Harvey, en esta época, que descubre el proceso de circulación, el proceso circulatorio, como la sangre circula entre nuestro cuerpo, que va y viene, y, obviamente, que da esas teorías acerca de que el cuerpo no, era, la sangre era divina, y los reyes eran así. Entonces, no, se cae esa idea, y, obviamente, Guillermo Harvey, pues, nos enseña que la sangre circula en nuestro cuerpo, que somos endebles, y que, finalmente, hay un proceso ahí natural. También, un heredero de este pensamiento renacentista, aunque él no vivió en el renacimiento, pues, es Isaac Newton, ¿no? Entonces, Isaac Newton le va a tocar llevar a cabo todos estos conocimientos, todo este espíritu, ya, y del hombre renacentista, un poco artista, un poco científico, y inventa un proceso matemático, que es el cálculo, para poder determinar, en este caso, incluso, sus, pues, sí, sus procesos de, 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 de pensamiento, y descubre, si salir jamás de su, de su pueblo, descubre una, una ley, establece una ley, que es la ley de gravitación universal, que rige todo el universo hasta este momento conocido. No sé si haya multiversos, y no sabemos si funcione la mecánica, en este caso, neutoniana, pero, hasta el momento, Newton estableció estas leyes. Otro gran descubrimiento renacentista es el de Mateo Reynaldo Columbus, o, o Colón, ¿no? Mateo Reynaldo Colón. El que descubre, pues, él descubre el clítoris, y descubre el clítoris, y básicamente, excluye esta situación de, de pensar que el clítoris es esta, este órgano, que su única misión es el placer, ¿no? El, el gozo, el placer. Entonces, obviamente, va a ser a la mitad, segunda mitad del siglo XX, con los estudios de Master y Johnson, el informe Kinsey, donde todo esto va a tener relevancia, donde el clítoris se redescubre como un órgano meramente de, de placer. Pero, obviamente, llegamos al momento estelar, ¿por qué? Pues, porque finalmente lo que más conocemos del Renacimiento, más allá de estos procesos filosóficos, es el arte, ¿no? Entonces, el arte, aquí vemos a Miguel Ángel tomándose sus, sus selfies, y quizá vaya a ser un TikTok, ¿no? El arte, en el Renacimiento, decíamos, quiere hacer renacer estas tradiciones antiguas, de lo que ellos consideran como la Grecia o la Italia clásica. Los artistas modifican este clasicismo para que pueda absorber los desarrollos modernos, lo que ellos han descubierto, con la ayuda del conocimiento científico, en el cual ya están trabajando. El, el artista toma conciencia del individuo, al que estudia tanto psicológicamente como físicamente, respetando los modelos clásicos, y entonces va a retomar esta situación, de no solamente tener la parte de retratar bien, sino mostrar características, mostrar caracteres, ¿no? Mostrar que hay un pensamiento atrás, un simbolismo más allá de la mera discusión de la, de la pintura. Entonces, obviamente, esto va de la mano del, del humanismo, y con esta concepción de que el hombre lo, lo más importante. Entonces, van a, se van a prodigar inventores y científicos, van a, van a surgir, y entre los grandes personajes que, que conocemos y que tenemos, pues sí, está Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo, Donatello, Botticelli, Rafael, entre muchos otros, y no, no son las tortugas, ninja, eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Son os artistas. Entonces, el, el renacimiento, pues, con, con estas pinturas, con nosotros vamos a, a verlas, pues sí, nos encontramos ya un, una serie de planteamientos cuando las analizamos, vemos incluso el manejo este de la, de la proporción áurea, del 1.618, ¿no? De la proporción, de cómo va creciendo, que lo, lo tiene la, la, la Monalisa en varias de las secciones, ¿no? Como la imagen de aquí lo, lo podemos ver, ¿no? Seccionado. Entonces, el renacimiento surgieron, y lo, por eso lo conocemos, surgieron los grandes genios, trabajaban en, básicamente, en solitario, ¿no? Con más libertad creativa, y causaban de más consideración social. Aquí vemos, por ejemplo, el, el, el nombre de Vitruvio, ¿no? Llevado, ha estudiado, analizado con todos los riesgos matemáticos, ¿no? Que, que se tienen según las características de los apuntes que nos dejó en este caso, Leonardo. En este caso, los, los artistas, no solamente son artistas, ¿no? Son verdaderamente también científicos, ¿no? Hay que pensar que Leonardo escribió tratados incluso de, de, de medicina, que Miguel Ángel inventó formas de, de desarrollar la pintura, de ponerla en, en el muro, de que no se correa, en fin, ¿no? Entonces, también se convierten en, en, en inventores. Y, obviamente, eh, las grandes familias de los distintos estados de Italia fueron sus protectoras, los tomaron, fueron sus mecenas, y se disfrutaban por la obra con mayor esplendor, ¿no? Les carga, es decir, encargaban grandes infraestructuras, esculturas, murales, en sus palacios, ¿no? Les compraban sus, sus obras por encargo, bueno, pues, porque obviamente estos tenían que vivir de, de algo, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, ahí vemos también cómo se desarrolla la proporción abre incluso aquí en el hombre del, de Vitrovio, ¿no? Aunque ese panda no se ve muy, muy contento con esto. Muy bien, entonces, el arte renacentista va a tener un dominio de la perspectiva lineal y aérea, eh, básicamente lo vamos a ver en, en la mayoría de los cuadros tienen esa innovación de la perspectiva que se había perdido en el arte, eh, medieval con las obras de, de yato, por ejemplo, podemos ver, o algunas de Piero de la Francesca que ya empieza a innovar en esto, eh, los cuadros se estructuran de acuerdo a esquemas geométricos, de simetría, eh, maneja el manejo de la luz para dar volumen, y hay un dominio del color, ¿no? Para alcanzar esta apariencia casi de, de escultura. Entonces, eh, cuando nosotros analizamos un cuadro como este, que los que nos escuchan en podcast, estamos viendo el cuadro de, eh, la última cena, este cuadro que todas las familias mexicanas, por lo menos la mía, cuando era niño, toda mi familia tenía un cuadro de, de esto, eh, en sus casas, y vemos el, el, el cuadro, no estamos viendo un cuadro, eh, que representa un momento religioso, esto es muy importante decirlo, este cuadro lo que está representando es un momento dramático en la vida de, de Cristo. O sea, no es un cuadro que, eh, como mucha gente piensa, que es un cuadro religioso, ¿no? En absoluto. No, no representa. Representa el momento en que Cristo anuncia que va a ser traicionado y se genera una tensión. Aunque después Don Brand lo echó a perder, diciéndonos que esta persona que está a un lado aquí de Cristo, pues es Magdalena, en, en este caso, y, y bueno, nos echa a perder ahí un poco la, la del cuadro. Pero vemos como las líneas, aquí, si la gente que, del podcast, estamos analizando cómo, eh, los movimientos de las manos, las miradas, todas recurren al, al rostro de Cristo, ¿no? Los renacentistas dejan de ser evidentes con ponerle el áureo a los santos, sino que las encuentran las formas como aquí en el marco de la puerta, y el, el, tiene este simbolismo de la Trinidad, aquí con, eh, el manejo de tres, ¿no? De tres ventanas, puertas. Entonces, obviamente, la perspectiva, aquí la, la podemos ver, cómo se maneja muy interesante, ¿no? En esta última escena, cómo tenemos todos los puntos, llegan a, a, al, al, al Cristo, cómo está perfectamente elaborado este cuadro, con una geometría perfecta, y ahí vemos, eh, cómo, eh, el punto de, de fuga del cuadro se concentra en, el rostro de, de Cristo, ¿no? Otro cuadro muy interesante de Botticelli es, en este caso, la, la, la primavera. Y entonces, aquí vemos a, a, a Florencia, aquí está, aquí vemos a las, eh, las gracias a Atalia, Agla y a Porcina, vemos a Pepido, vemos a, a, a Mercurio, en este caso, vemos a un mensajero. Entonces, vemos ahí a, a un heraldo, vemos ahí a, a esta, eh, este sincretismo de lo, de los dioses, eh, griegos, ¿no? Con la fusión en católica, por ejemplo, aquí vemos el aura, ¿no? Aquí, de la primavera, aquí vemos el, el aura, muy, muy interesante, cómo se ve en la forma curva, y vemos una serie de movimientos que le dan el mismo al cuadro. Por ejemplo, vemos, entramos la, desde las alas, aquí de este heraldo, que viene, cómo entra, aquí vemos una línea curva, cómo se va, así, ¿no? Curvo esto, pero vemos cómo entra, pasa por los brazos delicados, sube, sube por acá, baja por la mano de Florencia, llega al brazo de, de, de esta, sube, sube por el cabello, baja por el rostro, ¿no? Vuelve a subir, toma, toma muy en referencia a los cuerpos, baja y luego sube con el cuerpo, en este caso, de, me da el cuello, ¿no? Y el cuadro sale. Entonces, obviamente, esta línea es súper interesante, porque nos muestra cómo hay un estudio atrás de ello, no hay, no solamente es pintar la obra, sino también mandar un mensaje característica de los personajes, tienen cada uno de ellos, este, su propia personalidad. O vemos, en este caso, la, la, el, el, esta escultura, eh, muy, muy interesante, de, eh, de Miguel Ángel, ¿no? De la, de la piedad, y, y podemos darnos cuenta aquí, cómo, eh, también tiene un manejo muy interesante de, de la geometría. Entonces, por ejemplo, si nos damos cuenta ahí, vemos cómo, eh, Miguel Ángel hizo todo un proceso creativo para darle esta parte geométrica, ¿no? Entre los triángulos y este cuadro, esta representación, esta diagonal que rompe para marcar el momento climático, darle todo, todo el peso ahí al, al rompimiento. Ahora, ya para terminar, en este caso, esta primera revisión, pues, obviamente, también hubo, hubo otros, otros personajes muy interesantes, más allá de la parte artística, ¿no? Ah, nos falta, no, la tela y todo, bueno, es muy poco tiempo para poder hacer una revisión, especialmente, del arte renascentista. Pero también el pensamiento filosófico y político fue, eh, muy en avanzada con personajes como Maquiavelo, ¿no? Entonces, Maquiavelo, por ejemplo, eh, va a ser este personaje que, eh, va a escribir, es un historiador muy interesante y escribe este libro del príncipe, donde lo que nos dice, básicamente, es que el hombre, eh, no es lo que debe ser, sino que el hombre es, y el príncipe debe de fijarse en eso para no, no errarle en su atención al poder. Entonces, obviamente, el pensamiento filosófico de Maquiavelo va a impregnar a los futuros monarcas. Entonces, este libro se lo escribe a Lorenzo de Medici, el príncipe, y de ahí estaremos estos pequeños, estos pequeños, eh, eh, consejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, eh, el vulgo se deja cautivar siempre por la apariencia y el éxito. Entonces, bueno, basta ver las redes sociales para darse cuenta de, de ello, ¿no? No, 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 no está por demás. Eh, esto, los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Esto es muy, eh, lo podemos ver prácticamente en los hombres, en la violencia de los hombres, o sea, las mujeres o algunas personas con algunos, eh, trastornos y algunos pequeños problemas con, eh, con su personalidad y sus, eh, complejos de inferioridad, ¿no? Otro consejo del príncipe, en general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Bueno, volvemos al mismo caso de lo que vemos en las redes sociales. No somos más visuales que, eh, después vemos, nos encanta ver, eh, chavos y gente que hace videos mostrando el trasero, más que el proceso de inteligencia o voz que puedan decir algo. Eh, la clase, la frase clásica del fin justifica los, los medios, es decir, hay que hacer las cosas al costo que sea, y, ahí lo has visto, y bueno, esta es muy importante. Bueno, con esto terminamos nuestra, eh, revisión, una revisión, hay que recordar, muy, muy, muy superficial, eh, no profundizamos, tanto porque el tiempo no nos da y también tendríamos que hacer una serie por cada uno de los puntos que, que tocamos, que no estamos exentos, que algún día lo, lo vayamos a hacer. Pero bueno, esta fue, eh, la parte histórica, la parte de, de la revisión del renacimiento. La próxima, eh, sesión, vamos a hacer una revisión de, eh, peligroso, absurdo de las teorías de la conspiración. Y ahí va a estar interesante en nuestra charla. Y esperamos contar con ustedes en nuestros canales, en Spotify, en TikTok, en YouTube, Facebook, ahí siempre nos pueden encontrar como un minuto, un libro. Les agradecemos mucho su participación y hasta la próxima semana. Muchas gracias.